Ahora continuamos con esta segunda parte de acerca del nombre de Dieidad en el Antiguo Testamento. Tenemos que decir que esa última parte de la cual platicamos en el video anterior, ahorita no tenemos la Biblia en inglés para revisar ese error que cometimos, pero lo prometemos para algún otro tiempo. Ahora la segunda parte dice, en pluralidad, esto es demostrado por el nombre plural, plural, el ojim, como lo habíamos mencionado en la primera parte, por el uso del plural del pronombre, o el pronombre plural, en la interrelación de Dieidad como evidente o evidencia, en Génesis capítulo 1, verso 26, así como en Génesis capítulo 3, verso 22, ahora es necesario tomar notas acerca de esto y repasarlos para que vean cómo aplica lo que hemos declarado. En estos versos van a encontrar que el nombre de Dieidad, o al menos el contexto de los versos, reflejan pluralidad en el pronombre. Y habiendo mencionado eso de tomar notas, en el Itiope, en el Amhárico hay un dicho, y no lo sabemos en el Amhárico, pero dice, manos que no escriben, no aprenden. Y nosotros lo confirmamos. Si algunos se encuentran en este momento, ya preparados y listos con sus cuadernos, lápiz, pluma en mano, y ya están tomando notas, apuntes, créanlo, reciban la comodidad, en sus corazones, en sus almas que van en el camino correcto. Si no lo están haciendo, no es decir que no van en el camino correcto, pero hay algo de qué pensar, reflexionar dentro de cada de nosotros como individuos. El tomar esos pasos, los cuales no voy a tomar el tiempo para señalar, sea mi error que a mí me cargue la culpa. Pero uno debe de, en el espíritu, moverse, en lograr ciertas cosas que no son necesarias, tener que declarar específicamente. A lo que nos referimos, es de que, y esto no es para condenar a nadie, ni no es para decir que unos están bien y unos están mal, cada quien es libre para tomar el camino y lograr a mantenerse en él de la manera que mejor pueda, que puedan. Algunos trabajamos diferentes, no hay duda de eso. Pero voy a tomar este tiempo para hablar un poco cerca de lo que es el amor. Y cuando uno está enamorado, hace todas esas cosas de las cuales nadie te ocupó decir por instrucción. Piensas de maneras de acercarte a tu amor, de formas que nunca habías conocido, te mueves de maneras que nunca quizás habías podido entender. empiezas a hacer cosas que son claramente, evidentemente, actitudes y comportamientos movidos en ese espíritu de amor. Y esto, en lo personal, yo creo que es algo que se debe de recibir, cada quien, por sí mismo. estableciendo una relación correcta con eso en la cual el individuo está en relación. Porque es muy desafortunado que un compañero tenga que estarle avisando al prójimo o al hermano, cómprale unas rosas a tu mujer. Ahora, deténla de su mujer. en su mano. Dale un beso, espérate, espérate, ya, dáselo. Eso no es, es, en lo personal, es algo, pues, sería una mentira. Hay ciertas cosas que el individuo debe de tomar en sí mismo. Y tal vez, si uno no le nace en el corazón a hacer ciertas cosas, tal vez, en realidad, no existe ese amor. no existe la pasión, la llama. El fuego no ha sido encendido suficiente para, para, tal vez, ahorita sí, sí, se sostiene, prendido. Pero con el tiempo, esa pasión se, se va a ir disminuyendo. Así es de que, es algo de que contemplar y mantener en, en meditación. Porque es cosa seria. De hecho, el libro de revelaciones, eh, menciona que regreses a tu primer amor. Es decir, se acabó la pasión. Y para, para asegurarnos de esa pasión, nos debemos estar moviendo en el espíritu para hacer ciertas cosas como, demostrar el más alto interés para, para satisfacer a la pareja. En este caso, el alma del individuo que se ha esposado a Cristo Jesús. A la gloria de Jalí Selácio I. Ahora, continuando, eh, otros ejemplos de cómo el nombre, el pronombre, eh, plural, es referido o es evidente. Es el Salmo 110, verso 1. y en el libro del profeta Isaias, capítulo 6, verso 8. Continuando, dice, que esta pluralidad es realmente una trinidad, es intimado en los tres primarios nombres o tres primeros nombres de dieedad. Y en la triple descripción, atributo de los serafín, en el libro del profeta Isaias, capítulo 6, verso 3, que la interrelación de dieedad es esa del padre y hijo, es directamente aciertada en el Salmo número 2, verso 7, con Hebreos, capítulo 1, verso 5. Y el Espíritu es distintamente reconocido en su personalidad, y a Él son imputados o ascribidos todos los atributos divinos. Los ejemplos serían el libro de Génesis, capítulo 1, verso 2, libro de los números, capítulo 11, verso 25, libro de los números, capítulo 24, verso 2, libro de jueces, capítulo 3, verso 10, libro de jueces, capítulo 6, verso 34, capítulo 11, verso 29, capítulo 13, verso 25, capítulo 14, verso 6, y 19. Incluso, el libro de jueces, capítulo 15, verso 14, el libro de segundo Samuel, capítulo 23, verso 2, el libro de Job, capítulo 26, verso 13, libro de Job, capítulo 33, verso 4, el Salmo 106, verso 33, Salmo 139, verso 7, libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 7, libro del profeta Isaías, capítulo 59, verso 19, capítulo 63, verso 10, ahora, eso nos dirige a una nota en el libro de Malaquías, no la tenemos apuntada, vamos a continuar, dice, la futura encarnación es intimada en las teofanías o apariencias de ya, de Jehová, de Yahweh, ex de Abher, de Dios, en forma humana, libro de Génesis, capítulo 18, verso 1, verso 13, y verso 17, al 22, del mismo capítulo 18, libro de Génesis, capítulo 32, de Génesis, verso 24, al 30, y distintamente, predicho, o predicado, en la promesa, en conexión, con la redención, libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, y con el pacto davídico, Isaías, capítulo 7, verso 13, y 14, Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versos 5 y 6, y yo les aseguro que hay muchos más versos, estos son los versos que nos indica, el Schofield Study Bible, hay muchos lugares donde, esto se puede demostrar, y solamente Rastafari es quien puede dar luz a estas cosas, habiendo recibido la, primera fuerza, de la Trinidad, la fuerza original, de la Trinidad, pero pues, vamos a pausar, y vamos a continuar con, otras notas, acerca de nombres de Diedad, en una siguiente presentación, gracias, Shalom.